Amigos de esto, esta es mi moto ¿Para pillar un casco? No, pero así dice que tienes que usarla ¿De quien es la moto? Mira, y tiene foto de soltarlo ¿Y quien tiene otra parecida? Kevin ¿Y que vas a hacer con la de Kevin y esta? Vamos a hacer carreras ¿Y quien va a ganar? Yo Ok, solo falta Cayo que tenga una para que hagas carreras Y Anthony La titia tiene una pero más despositiva Así que ella no va a sacar de ella Pero también aquí caben dos ¿Entonces? ¿La vas a abrir? ¿Estás listo? Sí, con el coche ¿Tú crees que tú vas a poder manejar algo así de grande? Sí ¿Eso es para niños o para gente grande? Para niños Ok ¿Tú tienes licencia para manejarla? ¿No necesitas? ¿Tú puedes con todo ese poder que tienes a moto? No, no necesito ¿Dani? ¿Tú puedes con todo el poder que tienes a moto? Sí ¿O no es suficiente para ti? Es suficiente para mí Ok, vamos a abrirla pues Ahí está Levanta la caja Es que creo que le pusieron tierra aquí Vamos a ver Yo ¡Ay! Y aquí está La parte de acá Y más tiene ¡Ay, ay, ay! Y aquí está mi moto Ya casi llegamos a ella Y aquí está Y papi, por la puta Esto como Como Se oye como 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 bombas o algo así No, como 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 huetes Como los que son Como los que se tiran el suelo Ok ¿Cómo es los que explotan? Sí Ahí en El Salvador se llaman forminantes ¿Y aquí? Creo que se llaman igual Ok, mira Aquí yo lo voy a ver Yo he ido Oh, oh Ahí está la moto de Dani Y ya Y solo está mal De las llantas Solo falta ponerle El maniubro Titi ¿Qué es eso que hay ahí? La moto ¿La moto? Sí ¿De quién es? De Dani ¿Y tú también te vas a subir? ¿A mí? ¿A la moto? ¿No te da miedo? Sí Mira, ahí está la moto de Dani Mira, ahí está la moto de Dani Ya dormamos Ya tenemos que cargar Ahí está tiene carga Pero si la usamos Se va a arruinar ¿Cuántas horas hay que ponerla a cargar? 12 horas Esta mañana Vas para cargar Eso 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 Mira, una moto muy poderosa Necesito un manejador muy poderoso también Papi, yo quiero ir a contar con la de Kevin Que a los vamos Mira qué poderosa Una moto De soldado De soldado ¿De qué es la moto, Titi? ¿De qué es esa moto? Es tuya Sí Es de soldados No es mía Es mía, Titi Tenemos una moto ¿Y la Titi qué color crees que sea una para la Titi? Que vaya rápido que no esté grande Rosada Ajá, una rosada Porque el color rosado es para las niñas También morado Ajá Y el color amarillo también creo Y Y Rojo 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 Rojo